Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly-doppler-disruptivo. Hola a todos, bienvenidos a Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro y el día de hoy tenemos una muy interesante entrevista. El día de hoy vamos a conocer a una emprendedora social que tiene un proyecto que les va a encantar, de verdad. Imagínense ustedes que se pudieran ir un día a la mitad del campo a estudiar una maestría en negocios, pero no cualquier tipo de negocio, sino negocios enfocados en temas sustentables. Es el sueño seguramente de muchos de los seguidores de Disruptivo. Bueno, eso es posible gracias a la Universidad del Medio Ambiente y el día de hoy vamos a hablar con una de sus fundadoras, Victoria Aro, que tenemos aquí en cabina. Así que no se despeguen porque el día de hoy va a ser una gran conversación aquí en Disruptivo. Estamos hablando con Victoria Aro. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, Juan. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar platicando contigo. No, hombre, encantados de tenerte. En realidad dije que te teníamos en cabina, pero mentí porque no estás en cabina, estás en un mucho mejor lugar. Sí, estoy en una cabina interdimensional. Cuéntanos, para que la gente se dé una idea, ¿dónde estás? ¿Qué hay a tu alrededor? Porque de verdad es que es surreal la Universidad del Medio Ambiente. Bueno, la Universidad del Medio Ambiente, le llamamos la UMA, está en Valle de Bravo, en el Estado de México, y el campus está, pues como decías, a la mitad del campo, al lado de un bosque. Así que combinamos aulas de paredes de tierra con aulas de bosque. Está increíble. Les tengo que contar que yo tuve la oportunidad de ir el año pasado a dar una plática ahí con uno de los grupos. Y de verdad que vale mucho, mucho la pena. Tienen la oportunidad de ir en algún momento a la universidad y ya vamos a platicar además todo lo que ofrece y todo lo que tiene. Vale mucho la pena porque el lugar está increíble. Así que, mis queridos escuchas de este podcast, mientras ustedes están atorados en el tráfico de las 6 de la tarde en la Ciudad de México o en alguna maravillosa ciudad escuchando esto, pues nuestra querida Victoria Aro está en un lugar increíble en Valle de Bravo. Oye, Victoria, seguramente le va a dar mucha envidia a la gente que nos escucha. Pero bueno, ya, pasemos a platicar de la UMA, que es un emprendimiento, digamos, es un proyecto muy interesante. ¿Qué te parece si empezamos desde el principio? Cuéntanos qué es la UMA exactamente. Ya nos contaste que es una universidad, pero qué es lo que ofrece, cuál es como su propuesta. La UMA es una universidad especializada en sostenibilidad. Entonces, todas las carreras y posgrados que tenemos y tendremos en el futuro van a estar unidos por el tema de sostenibilidad. En este momento tenemos 7 maestrías, es decir, solo estamos ofreciendo posgrados. Tenemos maestrías en arquitectura, en derecho, en turismo, en educación, en agroecología, en negocios, como mencionaste, y en proyectos. Son las 7 disciplinas, pero todas en el tema de sostenibilidad. Entonces, pues, ahorita el tema son posgrados. Estamos diseñando la primera licenciatura que abriremos en el 2019 y va haciendo licenciatura en proyectos socioambientales. ¡Guau! Está súper interesante. Vamos a hablar ahorita, digo, no sé si entraremos a cada uno de los programas. Al final del día ya tienen un montón, 7 programas de posgrados, 7 maestrías. Es mucho, además de, obviamente, todos los cursos que hacen, que también nos puedes platicar ahorita un poco. Pero está muy interesante la inspiración atrás de la universidad. ¿De dónde viene la idea de crear una universidad específicamente enfocada en temas de sustentabilidad? Pues, mira, habíamos un grupo de gente, bueno, aquí en Valle de Bravo ya vemos una comunidad inmigrante interesante. Es decir, hay personas que nos hemos venido a vivir a Valle de Bravo desde otras localidades. Pues, algunos de nosotros estábamos aquí en Valle de Bravo desarrollando proyectos socioambientales y nos dimos cuenta en esa empresa de estar desarrollando proyectos que hacía falta tener más gente preparada y con experiencia en proyectos socioambientales, que no es cualquier proyecto, es distinto a ser un proyecto sostenible que otro tipo de proyectos. Entonces, lo primero que se nos ocurrió a un grupo que estábamos dedicándonos a eso fue abrir un fondo que apoyara este tipo de proyectos. Entonces, pues, conseguimos capital y armamos un fondo y analizamos como 50 proyectos y nos dimos cuenta en ese análisis que no bastaba nada más poner capital para apoyar a emprendedores, sino que, de hecho, hacía falta apoyar a los emprendedores en un proceso de capacitación más profundo porque de los 50 proyectos pudimos apoyar 5 y los otros 45 no reunían los requisitos como para poderlos apoyar, lo cual fue un poco sorpresivo y también frustrante. Y al no encontrar una universidad en México que estuviera específicamente preparando a emprendedores socioambientales, pues decidimos usar el dinero en el fondo para poner una. Esa básicamente es la historia. Me encanta porque al final del día, a falta de alguien que resuelva los problemas, pues construimos algo y lo resolvemos nosotros, ¿no? O sea, a falta de las oportunidades y los espacios de formación, pues, ¿por qué no creamos algo? Y te voy a hacer una... O sea, a ver, no sé cómo plantar bien esta pregunta, pero, o sea, ¿por qué una universidad? Me parece un proyecto súper ambicioso. Cualquiera otra persona quizá pudo haber pensado, no, bueno, pues podemos hacer unos cursos o podemos hacer algo en línea. No, ustedes dijeron, vamos a hacer un campus, vamos a hacer, ¿no? O sea, una universidad. No quiero decir como cualquier otra porque, pues, no, no es como cualquier otra, es muy distinta. Pero al final del día es un emprendimiento gigante en términos de lo ambicioso que es, la prospección que tienes. O sea, ¿de dónde viene como esta idea de, o más bien, qué fue lo que los inspiró a que fuera específicamente una universidad como tal? Es buenísima tu pregunta, porque, de hecho, sí en México y en Latinoamérica hay bastantes organizaciones que no son universidades, pero que son procesos de emprendimiento, ONGs, cursos, talleres, etcétera, para apoyar emprendimientos socioambientales. Eso definitivamente hay. No están Ventures, está, es una, es importante, está Endeavor, pero que son procesos, digamos, de one shot, ¿no? O sea, tienes un grupo de emprendedores que estás apoyando cada año o cada vez que se abre el proceso, se cierra con ese grupo y se abre un grupo nuevo. Y nosotros teníamos la intuición de que era importante generar un ecosistema diverso que hubiera diferentes cosas. O sea, que hubiera ONGs, que hubiera programas, que hubiera talleres, pero también que hubiera un proceso académico. Y para nosotros era muy importante formar una comunidad de aprendizaje. Nos sentíamos tan retados, nos seguimos sintiendo muy retados todos los que nos dedicamos a esto, con que sabemos muy poquito de qué quiere decir realmente hacer un proyecto sostenible. ¿Qué quiere decir hacer cualquier cosa sostenible? Pues es una gran pregunta. La verdad es que nosotros en la universidad no presumimos de que aquí tenemos todas las respuestas. Más bien, lo que tenemos es buenas preguntas. Y lo que queríamos era atraer a un grupo de agentes de cambio que tuvieran esta inquietud a venir a conectarse durante un proceso un poquito más largo que estos otros procesos. Es decir, un proceso de maestría de dos años en donde se formara una comunidad de indagación haciendo proyectos juntos, aprendiendo juntos. Eso era lo que queríamos, armar una comunidad de aprendizaje y no solo con los estudiantes, entre los docentes y los estudiantes de una manera bastante horizontal. Por eso dijimos o tuvimos la inspiración de generar una universidad. Está súper interesante como todo este proceso que hay, o sea, como todo el pensamiento que hay detrás de la UMA. Y digo, hablamos mucho de que está muy padre y el lugar y demás, pero en realidad, digo, una de las cosas más interesantes es todo el modelo educativo que tiene. Ahorita ya nos estabas platicando algunas cosas del enfoque en los proyectos, en la generación de una comunidad. Bueno, una de las cosas que los destaca a ustedes es que justamente tienen un modelo educativo enfocado a la transformación sistémica. Cuéntanos un poco qué es eso, cómo se diferencia este modelo de quizá, no sé, modelos más tradicionales de educación. Pues dos de las cosas que acabas de mencionar son cruciales. Una, que nos interesaba tener un proceso de aprendizaje dirigido a un perfil muy particular que son los agentes de cambio. Entonces no es cualquier perfil, es un perfil específico. Es las personas que están inconformes con cómo están las cosas ahora y quieren cambiarlas. Entonces no es un ejercicio, digamos, intelectual. Es un proceso para personas que quieren aprender haciendo cosas. Entonces, la primera característica que fue importante para nosotros es que la universidad estuviera basada en proyectos. Es decir, que invitáramos a diseñadores de proyectos o a personas que quisieran hacer proyectos a aprender haciendo proyectos. No aprender para luego hacer un proyecto. Al revés, hacer proyectos y aprender al mismo tiempo. Entonces diseñamos un proceso para eso. Y por otro lado, nos era también muy importante el que los proyectos se desarrollaran con una visión de sistema. Es decir, que no nada más tu proyecto tuviera una visión de, a ver, quiero cambiar esta partecita, sino que pudieras entender cómo tu proyecto estaba dentro del contexto de un sistema más amplio. Por darte un ejemplo, nos pasó en el fondo varios proyectos que analizamos que, por ejemplo, llegaba alguien y te decía mira, yo tengo un proyecto padrísimo para ahorrar agua. Y para ahorrar agua estoy usando este aditamento pues que pones en el lavabo, en el escusado, en el pectorio, etcétera, en la regadera y ahorra agua. Ah, muy bien. Oye, ¿y cuánta agua usas para producir el aditamento? Ah, no, pues no tengo ni idea. Oye, ¿pero qué tal? ¿Qué usas más agua para producir tu aditamento que el agua que estás ahorrando? Pues entonces ya no sirve esto, ya no es ambiental. Entonces, y este es un ejemplo que me gusta mucho porque recuerdo muy bien la cara del emprendedor así de ah, caramba, esa pregunta nunca me la había hecho. Entonces tiene que ver con tienes que ver el sistema completo, tienes que ver el ciclo completo, no nada más una partecita porque si no, no sirve. Entonces no queremos desperdiciar talento, ¿no? En gente que hace proyectos que parece que ayudan en una etapa o en una parte de un proceso, de un ciclo, pero que en realidad si ves el ciclo completo, ¿qué tal que no? Que no ayuda. Y entonces esto hace que, os entiendo el planteamiento de que lo que ustedes buscan son agentes de cambio, pero entonces esto implica que las personas ya tienen que llegar con un proyecto muy desarrollado, ya tienen que ser emprendedores, o sea, por ejemplo, porque igual y yo tengo una idea y no sé si es sistémica todavía o no, ¿cómo funciona eso? Qué padre que me preguntas esto. No, por supuesto que no. Nosotros lo que a quienes invitamos son agentes de cambio, es decir, agente que quiera hacer cosas, que quiera cambiar la realidad socioambiental y no tienes que venir con una idea de proyecto. De hecho, tenemos un proceso que es bastante efectivo para que se te ocurran ideas. Entonces, la invitación es aprender a través de hacer proyectos y ya sea que traigas un proyecto muy desarrollado, hay gente que llega aquí con una empresa establecida y que lo que quiere es buscar un, por ejemplo, mayor umbral de sostenibilidad de su empresa. Puede ser incluso ya una empresa que está explorando la sostenibilidad y nada más es como a ver cómo diseño un umbral más ambicioso en relación a esto hasta gente que llega sin tener la menor idea que quiere hacer y pues que el proceso le sirve para eso y se vale todo en medio. De hecho, esa diversidad es muy rica, es muy rico estar en grupos en donde tienes a, no sé, el director de Tesla de Latinoamérica y también a un campesino de Valle de Bravo que tiene mucho interés en que sus procesos de cultivos sean orgánicos y que estén conversando. Entonces, la diversidad no es solo en términos del nivel al cual ya tienes clara la idea que quieres desarrollar como proyecto, sino en muchísimos otros niveles. En la UMA tenemos un compromiso bien fuerte con la diversidad social, económica, ideológica, regional, ¿no? Porque pensamos que en esa conversación diversa es donde está la semilla de que la sostenibilidad sea posible. Sin duda, o sea, creo que todo es un modelo muy, no sé, si explico como un modelo muy redondo, ¿no? Al final le han pensado en cómo se conforma la comunidad, en quiénes son las personas y lo tienen súper claro es lo primero que ves en la página, ¿no? En cuanto al modelo. Entonces, es un sistema que ha pensado desde varios temas o desde varios lados, qué es lo que está buscando y qué es lo que quiere lograr en las personas. Hoy, hoy más o menos cuéntanos para que nos demos una idea cómo están sus números, cuántos alumnos tienen, ya nos dijiste que tienen siete programas, pero cada semestre cuántas generaciones tienen, cuántos alumnos, para que nos demos una idea también de la dimensión, porque cuando decimos que es una universidad, bueno, podemos pensar en cualquier cosa, ¿no? El rango es muy grande. Sí, de hecho, la UMA es una universidad pequeña, las maestrías duran dos años, entonces tenemos dos generaciones simultáneas todo el tiempo, cada generación. ¿Por cada maestría? Exacto. Ok. Entonces, por ejemplo, ahorita en dos semanas empezamos la nueva generación de maestrías, así que cualquiera que esté escuchando este programa y se le esté antojando, entre a la página de la UMA y todavía podrían entrar a esta generación, porque empezamos en dos semanas y más o menos cada generación son 70 estudiantes, de manera que dos generaciones simultáneas pues más o menos son 140, 150 estudiantes, ahorita precisamente hay 130 estudiantes en las, entre los inscritos en esta nueva generación y la generación anterior, entonces pues es una universidad en este momento pequeña, no, nuestra visión es que la UMA ya en su punto máximo de crecimiento, tal vez en unos ocho o nueve años estemos en 400, o sea, seguimos pensando en que es útil tener un proceso bastante personalizado y en ese sentido tener una universidad pequeña, o sea, este es el tamaño de una prepa mediana en la ciudad, en la Ciudad de México, bueno, en otra ciudad, los grupos por maestría son de máximo 15 personas para que sí se pueda dar este proceso pues bastante personalizado, entonces pues así están los números, más o menos son ahorita unos 45 profesores, el equipo de la UMA de tiempo completo somos 17, es un equipo chiquito, parte de la apuesta del proyecto es que la universidad explore con procesos de autoorganización fuertes, porque es parte de lo que estamos tratando de enseñar, en sí que estamos tratando de experimentar, así que nuestra apuesta es lograr una universidad con un equipo pequeño, con docentes que en su minoría sean académicos en el sentido de estarse dedicando en tiempo completo a la investigación, aunque por supuesto que eso es un grupo súper importante, pero nos interesa que la mayoría de los docentes sean personas que están desarrollando proyectos y que puedan enseñar desde esa experiencia, desde los proyectos que están haciendo así que nos dedicamos a reclutar gente haciendo proyectos increíbles para que vengan aquí a enseñar. La verdad es que suena como una oportunidad muy interesante participar en cualquiera de estos programas, ser parte de la universidad y me gusta mucho porque hay mucha gente que nos está escuchando que tiene un proyecto, tiene ganas de hacer algo o quizá no tiene un proyecto todavía, pero quiere emprender, quiere generar un impacto con su trabajo, al final del día creo que eso es lo que nos une en disruptivo y no sabe ni cómo empezar, entonces muchas veces es una maestría, unos dos años de trabajo puede ser justo el tiempo y el espacio y estar ahora sí que codo a codo con personas que te pueden ayudar a que tengas lo necesario para ver hacia dónde te puedes ir, qué tipo de proyectos puedes desarrollar, etc. Oye, Victoria, me gustaría hablar también de tu experiencia como emprendedora porque sin duda crear una universidad no es un proyecto fácil, no es un proyecto que se antoja sencillo, que nos cuentes cuáles hayan sido algunos de los retos y así, así que, porque bueno, obviamente pues sí es una universidad pero también en sí misma tú eres una emprendedora, entonces me gustaría partir con eso, ¿cuáles fueron, cuando decidieron ustedes empezar este proyecto, ¿cuáles fueron algunos de los principales retos que se encontraron? Porque tenían un fondo, tendrían algo de capital que eso bueno, ya es algo, es una gran herramienta, pero seguro que se han encontrado muchos otros retos en el camino. Sí, pues de entrada, aunque sí tuvimos esta idea desde el inicio de hay que hacer una universidad para poder crear una comunidad de aprendizaje y explorar procesos de aprendizaje, pues la siguiente pregunta es bueno, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que es ideal para apoyar la evolución de agentes de cambio? Y pues nos dimos cuenta rápido que el proceso educativo digamos tradicional pues no era muy útil para esta pregunta, entonces pues un reto fuerte, de hecho nos tomó cinco años de investigación fue desarrollar el modelo educativo, ¿no? Entonces durante dos años estuvimos nada más investigando, visitando otras universidades aquí en México, en el mundo que se estuvieran especializando en sostenibilidad y después de esos dos años, durante tres años abrimos un programa que era anual en donde estuvimos reclutando emprendedores o saludables y nos acompañamos durante un año en el desarrollo de sus proyectos para aprender con ellos qué podía ser un proceso de maestría útil para emprendedores en México y en Latinoamérica. Entonces después de esos dos años de investigación y tres experimentando con este proyecto, el último año de esos cinco invitamos a un grupo de 30 personas a codiseñar durante todo ese año las maestrías. Entonces nosotros para cuando ya estábamos en el cuarto año de esta investigación ya teníamos muy claro que la universidad se tenía que hacer a través de, o se tenía que diseñar a través de un proceso colaborativo y ese fue un segundo reto, ¿no? Organizar, conseguir los fondos, etcétera, para poder juntar a las 30 personas tan fabulosas, así, ¿no? Como duendes y hadas y expertos variados para que pudiéramos codiseñar la universidad. Entonces ese por eso el codiseño también fue un reto genial. Y bueno, pues luego venía la pregunta de qué tan disruptivos, ¿no? Como ustedes me imagino que se haré esta pregunta seguido en términos de, por ejemplo, damos títulos, no damos títulos, sacamos un reconocimiento oficial de validez de la Secretaría de Educación Pública o no, usamos calificaciones o no, ¿qué es lo útil? Y eso fue un reto enorme. Al final, en este proceso de codiseño decidimos que era importante sí tener títulos y sí tener un reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública para poder ser más accesibles para un grupo más amplio de gente que sí iba a requerir tener este reconocimiento oficial para poder hacer estudios de posgrado, ya sea en su nicho profesional o por las becas que se pueden obtener, etcétera. Entonces, bueno, ese enorme reto, ¿no? En términos de resolver ese puenteo entre ser disruptivo pero también estar de alguna manera conectado con el sistema. Y ahí el reto se puso genial en relación a ya el proceso de conversación con la Secretaría de Educación porque decidimos acercarnos a la Secretaría de Educación Pública del Estado de México y plantearles transparente y abiertamente la propuesta de que apoyaran una universidad pues innovadora, distinta, que tal vez, bueno, pues que iba a ser diferente de las demás pero que esto podía ser un proyecto interesante para el Estado de México en términos de poder tener pues un experimento un poco distinto, ¿no? Y eso requería no muchísima pero algo de flexibilidad con algunas, algunos de los requisitos por supuesto que teníamos que cumplir con todo lo que la ley dice pero más allá de la ley hay cierta cultura y cierta costumbre que donde sí puede haber flexibilidad o sea que puedes cumplir la ley pero a veces la puedes cumplir de tres maneras diferentes y la tercera nadie se le había ocurrido, ¿no? Entonces, la verdad es que fueron, se abrieron el secretario en ese momento le pareció una apuesta interesante y han sido han sido un socio un buen socio así que bueno yo te diría que ese es uno de los retos fuertes que tuvimos en términos de estar logrando abrir una puerta de diálogo disruptivo con el sistema, ¿no? Nos pareció esto mucho más interesante que de plano desconectarnos. Entonces, bueno, por mencionarte algunos por supuesto que hay hay otros que podemos comentar un poquito más. No, no, está buenísimo. Fíjate que ya hay un tema bien interesante, me gusta mucho que hayas tocado este punto porque pues muchas veces estamos en industrias o en sectores en los que pues no hay mucho camino recorrido porque obviamente, Sobre todo las empresas sociales y medioambientales cuando están atendiendo quizá problemáticas que nadie más está atendiendo, entonces, pues no hay a veces ni la regulación ni las reglas que o te permitan hacer las cosas porque quizá no es que esté prohibido, quizá ni está considerado. Pienso en, por ejemplo, ahorita que estás hablando pues pensar en todo, por ejemplo, el tema fintech que se está desarrollando ahora la ley y demás que surgió tanto el año pasado y me gusta mucho este, cómo lo manejaron ustedes y este aprendizaje porque claro, cualquiera pudo haber dicho ¿sabes qué? Nos vamos por nuestro propio lado. De hecho, por ejemplo, aquí tuvimos a la gente de, ay, se me fue ahorita el nombre este, porque no, colectiva acá de mí, ¿no? que es una universidad que ellos sí decidieron, por ejemplo, irse completamente independientes del sistema y que también es válido, ¿no? Pero tu postura me gusta mucho, o sea, si trabajamos, si encontramos la forma de proponer algo innovador al sistema, bueno, por un lado, claro, implica jugar por las reglas que ya están establecidas, pero por otro lado, el jugar por esas reglas, el tener ese tipo de cosas, nos va a permitir también cambiar desde adentro cómo funciona la educación, no nada más para nosotros, pero seguramente que ustedes habrán sentado un precedente y quizá ya en estos años o quizá en el futuro, bueno, habrá quienes, quienes a partir del ejemplo de lo que ustedes están haciendo, bueno, lancen también otras iniciativas y otros proyectos que cambien cada vez más el sistema, un sistema de educación que obviamente todos sabemos que necesita mucha mejora y mucho cambio, entonces, te agradecemos muchísimo ese aprendizaje. Cuéntanos, estamos empezando el año y en Disruptivo y en Disruptivo nos gusta mucho platicar sobre la planeación, la definición de objetivos, ¿qué tienen ustedes pensados para este año? Ya tienen siete maestrías, ya tienen generaciones grandes, 140, decías tú, 140, 160, ya se ha de poner muy bien, por allá, por la UMA, la comunidad debe ser muy interesante, ¿qué tienen más pensado para este año? ¿Qué sigue para la UMA? Pues mire, estamos iniciando el proceso de codiseño de nuestra primera licenciatura que tenemos muchísima ilusión de ya poder trabajar con gente más joven que está iniciando su exploración profesional y nos parece que el proceso común en donde a los 18 años tienes que decidir en qué te vas a especializar pues es muy poco efectivo porque la verdad es que la mayoría de nosotros a esa edad pues todavía no tenemos claro qué queremos hacer por el resto de nuestra vida profesionalmente y pues muchísimos de nosotros terminamos haciendo cosas muy distintas de las que estudiamos y en ese contexto pues lo que queremos es ofrecer una licenciatura que al revés que puedas que te ayude o que ayude a los jóvenes a encontrar su vocación ¿no? Entonces que sea una licenciatura por eso la estamos llamando de proyectos socioambientales para que durante dos años puedas experimentar un montón de distintas maneras de hacer proyectos y entonces ya encuentres qué es lo que te gusta y entonces los últimos dos años puedas especializarte en las áreas que ya encontraste con las que te conectas y en donde quieres explorar un poco más ¿no? Entonces bueno eso es un proyecto que nos tiene muy ilusionados una licenciatura es más difícil que una maestría por eso empezamos con el diseño de maestrías o sea es más difícil de diseñar que una maestría nuestras maestrías son semi presenciales trabajamos con adultos que vienen a Valle de Bravo a talleres de cuatro días cada cinco semanas de hecho esto es algo importante que mencionar porque no son posgrados de tiempo completo nos interesa trabajar con gente que está trabajando para que efectivamente los proyectos que están desarrollando aquí los vayan implementando ¿no? es parte del diseño del modelo pero la licenciatura sí la queremos hacer presencial y de tiempo completo entonces también hay un reto importante ya en un proceso de tres, cuatro años presencial ¿no? Entonces bueno eso es uno de los uno de nuestros retos principales este año el otro es que la UMA en este momento está participando en un par de grupos globales alrededor de la pregunta de innovación y disrupción educativa y este año ese proceso de participación en estos dos grupos que de hecho se acaban de formar los dos ¿no? Entonces el año pasado se formaron estos dos grupos y bueno pues la UMA fue invitada a participar y este año hay reuniones de cada uno de ellos y pues eso también es muy emocionante ¿no? Como ya estar participando en una conversación global respecto a a dónde va la educación socioambiental o en sostenibilidad en términos de cambios sistémicos pues es genial ¿no? Tengo muchísima ilusión de aprender y de compartir también nuestra experiencia entonces bueno eso sería es el otro gran reto de este año ¿no? Participar en estos dos grupos uno es de un grupo de Ashoka Ashoka me imagino que lo tienen ustedes muy ubicados como emprendedores sociales Acaba de iniciar un grupo que le llaman Educación Innovadora ¿no? Hay otro que se llama The Global Change Leaders que es un grupo que está concentrado en el liderazgo educacional y bueno pues está genial participar en esa conversación la primera reunión es ahora a finales de enero en Francia y el otro grupo se llama la Alianza de Ecogersidades ¿no? de Universidades Ecológicas y eso es un grupo un poco más disruptivo donde hay muchas organizaciones justamente como el Collective Academy que los conozco bien y me parece genial tal como tú decías necesitamos otra vez digo este concepto un ecosistema diverso necesitamos que haya de todo ¿no? Entonces en la Alianza de Ecogersidades pues hay sobre todo organizaciones que ya no están dentro del sistema ¿no? o sea que ya no están dando títulos que no están calificando etcétera entonces también es un aprendizaje súper importante y para nosotros es muy bueno súper valioso estar en las dos conversaciones digamosla un poquito más institucional donde la pregunta es ¿cómo cambiamos el sistema trabajando desde el sistema? y luego la otra conversación que tiene que ver con cómo cambiamos el sistema creando sistemas alternativos o sea olvidémonos del que está ¿no? las dos cosas son pues procesos muy enriquecedores muy valiosos y pues la UMA quiere echarle ganas a ambos está padrísimo y me quedo con algo bien interesante que aún ¿no? aún llevando ya me parece que poco más de seis años trabajando ¿no? aún cuando ya tienen programas desarrollados y todo pues se siguen reinventando siguen explorando y creo que eso es un aprendizaje con el que podemos quedarnos ahorita al cierre de la entrevista ¿no? aunque tu modelo ya esté establecido aunque ya conozcas lo que haces nunca tienes que dejar de exigirte y de estar pensando más porque al final del día pues siempre ¿no? siempre va sobre todo si queremos hacer cambios sistémicos y sobre todo si queremos cambiar las reglas del juego pues todo el tiempo tenemos que estarnos preguntando ¿cuál es la mejor manera de hacer las cosas? y entonces hay veces que la mejor forma de hacerlo es participar con otras organizaciones y con otros actores para que también nos ayuden a tener una visión mucho más completa de lo que hay allá afuera ¿no? porque es bien fácil como emprendedores tener esta ceguera de taller quedarnos en lo que sabemos hacer entre nosotros mismos todo el tiempo estar pensando y estar hablando y creer que tenemos todas las respuestas y bueno ¿cuántos casos hemos visto ya de empresas que se quedan atrás ¿no? o quiebran totalmente porque creían que eran los amos y maestros de la innovación y del desarrollo y bueno y este tipo de iniciativas en las que participa la UMA me parece bien interesante porque nos enseñan esto ¿no? cómo hay que seguir todo el tiempo buscando nuevas fronteras sí, de hecho esto que estás diciendo es muy importante nosotros si somos una universidad en donde estamos explorando procesos de aprendizaje pues imagínate qué incongruente sería si nosotros mismos todos los tuviéramos claro, exacto entonces hay un compromiso muy fuerte con sí estar aprendiendo y la mejor manera de aprender es exactamente lo que estás diciendo es reunirte con otras personas que están haciendo cosas similares a ti y aprender de lo que ellos están haciendo y aprender de compartir lo que tú estás haciendo porque claro que cualquier empresa está aprendiendo de lo que está haciendo internamente ¿no? todo mundo está aprendiendo pero eso no es lo mismo que ser una de hecho hay un nombre técnico para esto ¿no? las organizaciones que aprenden en inglés les llaman las learning organizations es un tipo de organización muy particular en donde lo que tienes es un proceso diseñado para aprender y para compartir lo diseñas y lo estás todo el tiempo ejecutando de manera que la evolución de la organización es bien rápida o sea la UMA es una organización que semestre tras semestre está cambiando de inmediato implementamos lo que aprendemos de un semestre a otro entonces eso está genial lo hace muy dinámico y pues lleno de aprendizajes para compartir excelente Victoria oye te agradecemos muchísimo esta conversación de verdad que nos dejas un montón de aprendizajes súper súper inspiradora la historia de cómo decidieron pues enfrentarse y ustedes mismos resolver un problema en lugar de esperar a que alguien más lo hiciera ¿no? cuando aunque aunque al principio estaban buscando otra cosa se dieron cuenta que faltaba algo allá afuera y decidieron por qué no creerlo ustedes mismos así que bueno nos quedamos con un montón de esta llamada te lo agradecemos antes de irnos y antes de dejarte que regreses al delicioso Valle de Bravo te queremos preguntar si tienes tú en este camino si has tenido en este camino de fundar y de crear la UMA algún libro alguna película o algo que nos puedas recomendar que nos sirva a nosotros para aprender o para inspirarnos en nuestro camino emprendedor uy sí un montón pero como ya me habías adelantado que me ibas a preguntar esto pues me pensé en lo siguiente por ejemplo de películas hay dos documentales que en particular me gustan mucho uno se llama Wasteland así como Tierra de Desperdicio y es un documental sobre un artista conceptual que se llama Vic Muniz que fue a hacer unas piezas súper interesantes al tiradero de basura más grande del mundo que es el de Río de Janeiro y el proceso que vivió el artista haciendo estas piezas con los pepenadores de este de este tiradero es bien bien interesante entonces es una manera de entrarle a las preguntas socioambientales pues bien exótica porque tiene que ver con observar el proceso de un artista conceptual haciendo piezas entonces bueno es una película controversial genial esa es una otra es una película ya más dura pero muy interesante que se llama La Pesadilla de Darwin también es un documental a mí me gustan los documentales que si no te dicen que es un documental casi que ni te das cuenta o sea que parece simplemente que estás ahí en una realidad no sé como de Big Brother viendo a alguien más pero que parece una historia o sea nunca ves un reportero nunca ves a nadie preguntándole a nadie esto de La Pesadilla de Darwin es también una historia socioambiental alucinante dura también sobre lo que está sucediendo en el lago Victoria en África y bueno es impresionante y un libro que acabo de leer el año pasado que me gustó muchísimo es el libro de Yuval Harari que se llama De animales a dioses una historia breve de la humanidad está escrito de una manera preciosa y es muy inspirador ¿no? como humano estar leyendo una historia genialmente contada de nuestro viaje como humanos entonces bueno esas serán mis recomendaciones excelente fíjate que he visto he visto este libro de animales a dioses que en inglés se llama bueno no que se llama Sapiens ¿no? Sapiens de animales a dioses lo he visto un montón ahora he visto un montón de gente que lo está leyendo y qué bueno que nos lo recomiendas para empezar el año porque bueno seguro será una de esas lecturas que en el corto plazo se van a volver casi casi que básicas para todos los que están en temas sociales y en temas de desarrollo Victoria te agradecemos muchísimo ¿dónde podemos encontrar más sobre la UMA? todos los programas que tienen la información ¿cuáles son sus redes sociales y su página web? Nuestra página web es umamexico.com UMA de Universidad del Medio Ambiente mexico.com en Facebook también estamos como Universidad del Medio Ambiente super y bueno pues en nuestra página web está toda la información respecto a todas las maestrías y como te decía la nueva generación inicia en dos semanas el primer taller es el último fin de semana de enero así que si alguien está interesado en sumarse a esta nueva generación que está pintando increíble pues métanse a la página contáctenos y de inmediato podemos generarles una conversación para darles información más detallada de la que está en la página respecto a los programas excelente muchísimas muchísimas gracias Victoria muchísimas gracias también a todo el equipo de producción a Pablo que está acá en los controles a Jero y a Verónica que hacen que este podcast salga y llegue a todos ustedes gracias a ellos y por supuesto sobre todo gracias a ustedes nos están escuchando y que cada semana están aquí con Disruptivo escuchando estas increíbles e inspiradoras historias de emprendedores que literal están cambiando las cosas la forma de hacer las cosas que más fuerte hoy por ejemplo que escuchamos cómo se está cambiando el sistema educativo muchísimas gracias a todos ya saben que nos pueden encontrar a nosotros también en nuestras redes sociales estamos como arroba disruptivo tv facebook twitter instagram todos lados ya saben que en la página de disruptivo.tv ahí pueden encontrar esta y muchísimas más entrevistas también no solo entrevistas sino muchos otros contenidos sobre emprendimiento social sustentable innovación startups y mucho muchas más herramientas a mí finalmente me encuentran como arroba el cerro juan en todos lados y yo me despido les doy las gracias y nos escuchamos la próxima semana aquí en Disruptivo hasta luego hasta luego pa Peygamber de la familia de la familia de la familia